Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tura, dura, 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 yeah Tura, mamá, limpa, porque tú te ves bien Tura, mamá, quita, te lo hice de volver Tura, mira cómo brilla tu piel Tura, y bueno, dímelo cómo es que es Tura, yo te doy un 20 de 10 Tura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Y no tiendes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú mételo, Buenos Aires Está poderosa, a media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue el delito, ella cree que está hermosa Agarra esto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material de edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tura, dura, 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 bien Tura, mamá, limpa, porque tú te ves bien Tura, mamá, quita, te lo hice de volver Tura, mira cómo brilla tu piel Tura, dímelo, dímelo con la quereta Tura, yo te doy un 20 de 10 Tura, dura, 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 me gusta como Huepe, estoy ram, pam, pam Y vente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva, estoy pam, pam Cuando tu receta no se escapa como este Me gusta como Huepe, te ram, pam, pam Y vente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva, estoy pam, pam Belleza de tu, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres pa' pagarles Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, 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 se cae el encender cuando subes una foto Cuando yo la vi, y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, que no tenía que decirte Tura, 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 quieta Tura, mamá, diva, porque tú te ves bien Tura, mamatita, te fuiste de ver Tura, mira cómo brilla tu piel, tura Tura, dímelo, dímelo con la quereta Tura, yo te doy un 20 de 10 Tura, 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 tura Tura, 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 tura Happy Dijer's Day Happy Dijer's Day DJ Franco DJ Franco Buen malice Dijer's Day